¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Momento de las estrellas protagónicas del boxeo. Los welters que dejarán todo en este ring. En el rincón azul, 65 kilos 350 gramos. Ese es el número que registró en el pesaje oficial. Con 29 años, en sus 12 combates a nivel profesional, tiene un récord de 5 duelos manados. Un knockout, 3 derrotas y 4 empates. Arriba Córdoba, arriba Reconquista y el norte de Santa Fe, donde él reside. En la fecha Fab 6, presentamos a Mariano Simón Maidana. ¡Vamos Mariano! Rincón rojo, rincón demoledor. 27 años, un guerrero joven, fuerte, veloz y que no conoce el duro sabor de la lona. En sus 11 primeras peleas a nivel profesional, tiene 10 victorias con 4 knockouts y un empate. En la báscula marcó un peso oficial de 66 kilos, 600 gramos. 6, 6, 600. En sus puños, tiene el poder de la victoria. Agárrense porque sopla el huracán de Bursaco, el invicto, Leandro Ariel Fonseca. Primer round. ¿Tenés un poquito de cinta para tapar el cordón, el tranudo? Sí. Lo mismo pasó con el otro rincón. La intimidad de las esquinas. Se va preparando todo para este pleito a 10 asaltos. Lo decía bien Agustín Negruzzi. Un invicto que peleó con muchos invictos. Hablamos de Ariel Leandro Fonseca. Gracias. Que ha combatido con 5 púgiles de marca inmaculada. Las cuatro primeras peleas. Buenas las introducciones del campeonato. Y solamente le voy a recordar que los golpes de acá para arriba, en el brest paso atrás sin luchar y nada golpe en la nuca. Suerte para los dos. Buena pelea y suerte. La mejor fragua ha tenido el huracán que representa el barrio Canario de Bursaco. Para llegar a esta actualidad que lo tiene como un buen prospecto. Ya casi, casi mutado a realidad. Segundo, está afuera. Primer round. A darse. Diez rounds o menos. El huracán Fonseca. Tarzán. Maidana. Frente a frente. Fonseca de azul y dorado. Maidana de negro completo. Un buen boleado. Boxeador duro, áspero. El púgil que representa a Córdoba. Desde el año 2016, que no conoce la victoria Maidana. Después alternó empates y derrotas. Pero ha enfrentado a buenos de la división. Cinco ganadas, tres perdidas, cuatro empatadas y una pelea sin decisión. Muy bueno. Ha pasado por todos los resultados posibles. Muy bueno. Maidana. Y hoy, como dijimos en la apertura de esta pelea, buscando hacer sonar fuerte el campanazo. Fonseca. Agresivo. Que no siempre. Tiene cuatro victorias antes del límite. Porque las últimas dos fueron precisamente por nocaute de Nigos. Viene Dulce. Qué buena mano. Centro de rim para ambos. Fonseca le ha derecha boleada. Maidana no se quede atrás. Y danza combinaciones. Buen ataque al cuerpo de Fonseca. Pero chocaron las testas. Genial. Primera combinación de Fonseca. De cuatro golpes bien certeras. Domina el combate. Veintisiete años tiene Leandro Ariel Fonseca. Nacido el 20 de enero del 95. Nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero, ya dijimos. Más arriba la mano. Se finca en Bursaco. Allí, donde también entrena. En el gimnasio Puño de Acero. Con su técnico Javier Molina. Con cruz de derecha. Buena guardia. Es un soldado del gimnasio. Leandro Fonseca. Y lo demuestra pelea tras pelea. Tiene un ritmo. Y van creciendo. Ahí metió una buena derecha. Excelente. Un tanto confundido Maydana. Ahora trabajando contra la izquierda. Llega bien. Con puntería. Muy bien con la izquierda. Abriendo el camino. El huracán. Buscó el cuerpo recién Maydana. Laborioso. Fonseca en este primer asalto. La domina. No ha tenido una pausa. Por la izquierda de Maydana. Que buscó el aire. La suben ya de Fonseca. Que combinó muy bien con la derecha. En cruz. A la derecha Maydana. Precisa la combinación. Al piso. Tarzán Maydana. Se cambió de la liana. Siete. La cuenta de Guajardo. Ocho. Poquitos segundos. Le quedan al round. Vamos a ver. Si le socorre la campana. Va Maydana. Va a buscar Fonseca la definición. Preciso. El golpeo. El huracán. Si no más lo salvó. El gol. Segundo round. Perdón Silvana. Perdió tres veces Maydana. Ante Luis Ojeda. Carlos Viva. Seguido. Comenzó. Pero nunca fue noqueado. No. Tiene una sola victoria. Por la vía del locau. Un locau técnico. Frente a Gastón Cabrera. Pero. Buena persona. Hace bastante de este triunfo. Segunda vuelta. Buen boleado. Este libro tiene diez capítulos. Bien. Estamos transitando por el número dos. Ya se fue la lona Maydana. Se salió con todo. Al tratar de revertir la mala situación del asalto pasado. Y va a cambiar golpes sin especular. Buen izquierda al cuerpo de Maydana. Contesta Fonseca con la derecha arriba. Se entusiasma el público. Decidido a dar una presentación vendida a Maydana. No quiere escapar de la pelea. Se llama vender cara a la derrota. Así salió Maydana a boxear el segundo asalto. Pero Fonseca mostró precisión en las contras. Aunque también tuvo arriba la zurda al cuerpo de Maydana y la derecha a la cabeza. Ahí cambiando golpes. Buena mano. Propone Maydana. Retrocede Fonseca. Bloqueó la zurda del huracán. Cross de izquierda. Que toca con derecha arriba. Cross de izquierda. Dándole continuidad al llave. Fonseca que abre causa en la derecha en cross. Que volvió a impactar en el rostro del representante de Reconquista en la provincia de Santa Fe. Amaga Maydana. Falla a la derecha. Toca bien al cuerpo con la zurda. Fonseca replica con la derecha y también con la izquierda arriba. Levantó un buen gancho Fonseca. El montón de Maydana. En este asunto trabajando del centro del reino hacia atrás. Fonseca. Pero de esta forma también. En este tipo de combate. Buena guardia. También se hace más fuerte. En ese terreno gana también. Derecha de Maydana. Contesta Fonseca con el cross de izquierda. Excelente Aperla. Muy valiente la pelea que está planteando el Tarzán de Reconquista. Y muy arriesgada. Obviamente. Fonseca. Y la derecha en cross. Pocas veces lo hemos visto retroceder al huracán. Robina. Y ahora toca con la derecha. Reinicia el dominio del centro del reino. Fonseca. Otra derecha más. Será clave el respaldo físico si piensa sostener esta actividad Maydana. Fonseca lo tiene. Se lo aseguro. Se lo firmo. Busca Maydana arriba y abajo. Fonseca y la izquierda al cuerpo. La derecha en cross. A la cabeza. Por momentos parece frustrado Maydana. Como bajando la guardia. Pero de pronto aprieta a Lucario y va a proponer ese cambio con el que termina el segundo capítulo. Tercer round. Por esto de ir siempre hacia el volante. 20 para Fonseca. Bueno. 17 y medio para Maydana. Un buen cross. Tercera salto. Muy buena perca. Fonseca. Y la iniciativa. Debe echar arriba de Fonseca. Muy buena. Zapatió Maydana. Sin embargo, ahí está. Contestando. Buen combate. Buscando. Saliendo a hacer lo suyo. Con el rostro enrojecido. Pero muy valiente. El hombre de Reconquista. Derecha arriba de Fonseca. Es preciso con la derecha. Esa fue la mano que derribó a Maydana en la primera vuelta. Muy buena. Haciéndonos ver que esta pelea podía ser corta. Pero Maydana dijo no. Y ahí está peleando. Buscando. Con sus armas. Bueno. Otra vez para suda. Fonseca con el gancho al cuerpo. Y también la derecha. Cross arriba. De derecha y de izquierda. Molesta con la suda. Fonseca cruza otra vez la derecha. Muy buena mano. Cuando combina Fonseca a 4 o 5 golpes es superior. Bastante superior. Saludos a la familia Boyd. De San Clemente del Tuyú. Saludos a Pablito Chacón que está. Excelente. Muy pendiente. Genial. A la pantalla. En el comienzo de la transmisión. Atención que Maydana llegó con la izquierda arriba y luego con la derecha. Otra suda más de Maydana. Fonseca con la izquierda en Jav. Caminando arriba ahora el huracán. Se para como furdo. Tanto ambiliestro que hay en el boxeo argentino hoy por hoy. Ya lo vemos en el promocional. Sí. Y en boxeadores que no son tan veloces también. Buen subrazo al cuerpo. Buena guardia. De Fonseca. De Fonseca. Que busca con el llave arriba. Fondinación. Precisa la derecha recta de Huracán Fonseca. Está llegando a fondo. Con la izquierda. Con la derecha. Pega aún retrocediendo el invicto. Ancho de izquierda. De Fonseca cruza la cabeza. Ancho de derecha. Así con todo Maydana. Como también esa derecha. Ahí esa izquierda en cross. Duro asalto. Duro pasaje. Para el Tarzán. Aún así no da un paso hacia atrás Maydana. Empieza a recibir. Uno y uno así. Lo veo bien. Alguien con la izquierda. Fonseca y la derecha cruzada. Atención que mueve a. ¿Cómo moverse la estructura física de Maydana? Está llegando Huracán. Suelta a Vendaval de golpes y va a dar cuenta. Uno. Sí, señor. Dos. Situación de desborde. Junta de Guasalba. Cinco. Seis. Otra incidencia favorable para el quinto clasificado. El ranking welter de la FAB. Leandro Fonseca. Otra vez la campana suena. Socorre a Maydana. Cuarto round. Chau. Abajo. Por la superioridad en los tres minutos. Marcelo. Abajo, rincón. El campeón argentino de peso welter es Juan Leal. El primero es Franco el cazador Ocampo. Luego viene Luis Verón con número dos. El tercero es el invicto riojano José Sansón Rosa. Y el cuarto pelea luego. Claro. Marcelo Rateca Sánchez. Buen boleado. Ya dijimos. El quinto es Fonseca. Tirando a seguir subiendo. Buen combate. Fonseca empató con Cristiano Ayala. Y el senero que se robó la tensión en la última fecha high. Efectivamente. Otro de los invictos de los que se enfrentó al huracán en ese momento. De una derecha recién llegó de Leandro Fonseca. De hecho es el único empate que tiene. Muy bueno. Diez ganadas. Un empate. Y baja uno caos para Leandro Fonseca. Buscando el quinto. Ya tuvo dos situaciones hartos favorables. Mirá la derecha que llega. Parejo. Está revelando también como muy contragolpeador Fonseca. Que mayormente en sus peleas va a buscar. Es el agresor. Que buena mano. Que domina el centro de la escena. Y ahora obligado por el coraje de Maidana. Mastró virtudes en la contra. Derecha izquierda de Fonseca. Tres golpes muxtos llegaron a la humanidad de Maidana. Que sigue proponiendo el duelo. El dame que te doy. No ha cambiado el plan. Así lo ha hecho desde el segundo asalto. Ese dame que te doy. En estos asaltos es más dame. Para Maidana. La derecha recta de Fonseca. Muy bien. Insistimos. Está preciso con el yart y también con la derecha. Que le sigue. Y ahora bloqueando bien ese ataque a fondo de Maidana con la izquierda. Además de esa precisión Marcelo. Es que lanza mucha cantidad de golpes. Ahí radica la gran diferencia. Un huracán pensante. Revelándose en otra faceta. No se le conocía mucho a Leandro Fonseca. Excelente arte. Luzovian Maidana. Luzovian Maidana a la derecha. Previa izquierda. Mucho a la izquierda. Ahí está. Oseando. Porcazal. Vendiendo cara. La derrota. Como dijimos recién. Víctima de las combinaciones de Fonseca. En la réplica. A ese buen acierto que tuvo a mitad del round. Mariano Maidana. Ahí le buscó el hígado. Sin llegar a fondo a Fonseca. Surde arriba. El huracán. ¿Está bien? Tiempo. Golpe bajo de Maidana. Le da tiempo. Tiempo. Quiero seguir boxeando. De un pequeño descanso. Leandro Fonseca. Excelente. Va a buscar Maidana. Llegó con la zurda. Pero replica Fonseca con la derecha. Ahí las combinaciones a la fe y arriba. Está acabando la vuelta. Y se acaba una más. Quinto round. Comenzó. Vamos. Viene de ganarle en febrero. Conocó un técnico 8 a Ramón Siena. Antes. Un buen trozo. También en el octavo noqueó. Al patagonal. Con José Vargas. Esas fueron las dos victorias por knockout en sus últimas peleas para Leandro Fonseca. Está coqueteando con una nueva definición continente. Pero enfrente tiene a un duro. Se resiste a caer. Mariano Maidana. No solo eso. No especula con llevar al descansar. Con durar lo más posible. Sino que busca el batacazo. Muy bueno. Con la calle en su mamá. Ya Maidana llegó bien en la subida de Fonseca. Muy bueno. Le ha costado a Maidana sortear esos golpes que vienen de frente bien verticales. En la primera de la noche. En la primera de la noche Alberto Miriani y Luquez Castillo me empataron. Cuando llama Guajardo al médico. Parejo. Hay algo que no le gustó al referí. Seguimos esa escena. La enluchazón debajo del ojo izquierdo. Parece que lo llevó al referí a... Excelente. Bueno, perfecto. Mara al facultativo. Tiempo. La pelea continúa. Vamos. Una alternativa nueva se presenta. Maidana lo sabe. Y va a jugar, ya que estamos en el casino, la última ficha. Todavía tiene para jugársela en la ruleta de esta pelea. La última victoria fue frente a Alan Beláquez. Maidana trabaja con la zurda. Mostrando progresos en su boxeo, evidentemente. El huracán Fonseca. De derecha a izquierda. Muy bien, Fonseca. En la intervención anterior, entrando dos tiempos. La Maidana está buscando el cuerpo también. Pero Fonseca no deja de tirar. No es un boxeador vistoso, pero es un testigo, Fonseca. Sería una rebanza con Cristian Ayala. Es sobrio, sí, claro. Gancho de derecha. Cross de izquierda. Buen trabajo abajo de Fonseca. La derecha lastimó. La derecha lastimó. Está más Maidana. Y el árbitro paró la pelea. Se acabó, se acabó. Se acabó en el quinto. Leandro Fonseca. Un huracán que cada vez sopla más fuerte. Técnico 5. A Mariano Maidana. Técnico. Lo mejor de la pelea. De los cinco asaltos. Primer round. Boxeando primero del centro del ring hacia adelante. Hacemos el medio de la silla de las decisiones. La derecha bien profunda. Iba a llegar la cuenta de protección de Boscardo. Y faltaba poquito para que llore la campana. Tercer asalto similar. El desenlace. En ese último sprint. Pero ahora del centro del ring hacia atrás. Producto de lo que marcaba antes Marcelo. La decisión de Maidana de ir hacia adelante. Producir el combate. Hacía que Fonseca empezara a mostrar otro tipo de cualidades. No se va a dar tiempo en pista. Pestando el error. Dejándolo fallar a su rival. Y aquí iba a llegar el desenlace. Máxima presión. Cantidad de golpes. Combinaciones. Pocas bien abiertos. Para Leandro Ariel Fonseca. Y él no va más de Guajardo para decretar el knockout. Técnico 5. Damas y caballeros. El árbitro del combate, señor Hernán Guajardo. Detuvo la contienda en el round número 5. A los 2 minutos, 4 segundos. Ganador por knockout técnico. El invicto. El huracán demoledor de Bursaco. Leandro Ariel Fonseca. Y este huracán no es globo. Leandro Fonseca. Suma y sigue. Continúa invicto. El peleador de Bursaco. Buena victoria. Buena presentación. En el casino Buenos Aires. En esta fecha fa.